Continuamos en La Rioja Directo y vamos a hacerles también propuestas, dado que son muchas las horas que deberíamos, pasar en casa, propuestas literarias, les presentamos este libro que tengo aquí en mis manos, con el que no solo van a pasar ustedes bien, sino que además van a aprender mucho y seguro que en muchos colegios también debería de estar este libro, porque es un libro histórico de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, La Ciudad Leal, Logroño 1521, y el nombre del autor ya lo ven allí, Julio Armas, que lo tenemos al otro lado de la videollamada. Julio, don Julio Armas, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Lo primero. Bueno, aquí en arresto domiciliario, pero estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, Julio, era el momento para publicar esta joya, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero fue fortuito el llegar a ese momento, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, yo no estaba trabajando exactamente sobre el sitio de Logroño, estaba trabajando sobre, estaba recopilando fichas y datos sobre las posiciones de los comuneros en España, en el tiempo de Carlos V. Y entonces se cruzó, se cruzó la historia del sitio de Logroño y cómo no, cómo no, con todo lo que, con todo lo que... Lo que supuso y lo que, y claro, por supuesto que vamos a celebrar, bueno, celebraremos de la manera que podamos ese quinto centenario. Ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Qué pena. Julio, lo primero que te voy a preguntar, antes de meternos en materia del libro, veo que está dedicado a tu abuelo, a Maranto Ruiz Logroñés. Maranto, mi abuelo Maranto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué dedicárselo a él? Bueno, primeramente porque es que mi abuelo era Logroñés, esto parece una tontería, pero es que además ejercía de Logroñés. Que es muy diferente, ¿no? Sí, era de todo, era bombero voluntario, era miembro de todo, de todas las sociedades, de la amistad, era miembro fundador de la confradía del PED, de aquella confradía del PED de Cholo Izaga y de Amelibia y de todas aquellas personas que fueron los que empezaron, ¿no? Y el abuelo se hubiera sentido contentísimo, ya no digo orgulloso porque no es para tanto, pero sí que contentísimo de que se hubiese hablado un poquito sobre el sitio de Logroño intentando, intentando pues aclarar un poquito los temas o poner a cada uno en su sitio un poco, ¿no? Bueno, tu abuelo y seguro que muchos logroñeses y riojanos, que como digo al final esto es historia, porque siempre la conocemos muy por encima, tú en este caso, Julio, cuéntanos a dónde has ido a documentarte para escribir este libro. Bueno, no creas que hay mucha documentación sobre el sitio de Logroño, bueno, cuando digo que no hay mucha es que no hay casi nada de documentación sobre el sitio de Logroño. Qué curioso, ¿no? También hay que tener en cuenta... ¿Perdón? Qué curioso, digo, que no haya apenas documentación. Ah, sí, sí, no hay, no hay. Fuera de lo de Álvia de Castro y luego unos estudios que han hecho pues historiadores que se han dedicado, digamos, a buscar cuatro cosas para poder ir centrando el tiro, no hay demasiada documentación, no hay demasiada documentación. Y bueno, pues hemos bebido de ahí. Yo sobre todo lo que he querido hacer ha sido un poco desmitificar un poco el sitio de Logroño, ¿no? Ponerlo, intentar ponerlo en su sitio. Date cuenta, mira, el sitio de Logroño ahora se va a celebrar el quinto centenario del siglo, el 11 de junio de 1521. Esto que voy a decir parece una burrada, pero no lo es. Hace 500 años que no se ha celebrado 500 años. Hemos necesitado pasar 500 años para celebrar el sitio. A mí me resulta absolutamente chocante. Pero bueno, bienvenido sea. Ya llega el momento de hacer. Evidentemente el sitio, los 500 años del sitio solo se pueden celebrar cuando se cumplen los 500 años, pero se podían haber celebrado hace 100 años, haber venido celebrando el sitio hace 50 años, hace 40 años, hace 30 años. No, se ha tenido que esperar al quinto centenario para empezar a hablar de lo que fue el sitio de Logroño, que tampoco fue tanto, que tampoco fue tanto, bueno, pero tampoco podemos decir, tampoco podemos dejarlo en el olvido porque no se fuese un sitio descomunal, ¿no? Vamos a contarle, Julio, a la gente. Por supuesto, el tema central, como bien decimos, es el sitio de Logroño, pero bueno, hay una historia que has creado también con algunos personajes muy chulos y muy bien, yo creo, elegidos. Vamos a contarle a la gente cuál es la historia de este libro, de La ciudad leal. Bueno, La ciudad leal tiene dos partes. Una, desde que el protagonista, este Martín de Elizondo, desde que el protagonista llega a España. Este es un pintor frescante, un pintor de frescos que ha estado en la Universidad de Bolonia, viene a España, viene a Madrid y se va a casa de su hermana. Este es el protagonista de la historia, Martín de Elizondo. Entonces, esta primera parte del libro es un poco difícil explicarlo sin explicarlo, pero en esta parte del libro, más que nada, este hombre cuando llega a Madrid se encuentra con la posición, con la situación en España en la que los comuneros estaban intentando ejercer, estaban intentando reivindicar sus intereses, ¿no? Bravo, Padilla, Bravo y Maldonado. Entonces, este hombre, por una serie de cosas, hace un papel como de espía doble para los comuneros y para los realistas, y al final acaba en Logroño, en la ciudad de Logroño, donde ya él había estado al principio, pero solamente de paso, y luego acaba en la ciudad de Logroño, y precisamente en la ciudad de Logroño es cuando le pilla la invasión francesa de André de Foix, ¿no? El señor de Asparrot. Asparrot, sí. Y ahí es donde, digamos, se entronca la historia de los comuneros de Castilla con el sitio de Logroño. En la contraportada se hace alusión, y que a mí me parece una cosa muy importante en este libro, porque además de histórico es divertido y es muy entretenido, y te teletransporta mucho a esos detalles, que es lo que pone en contraportada, esos detalles de la vida cotidiana del siglo XVI, que te los llegas a imaginar de cómo era la vida en ese momento, ¿no, Julio? Eso es también tu intención, ¿no? De intentar extrapolar un poco a la gente, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que existe un desconocimiento sobre la realidad de lo que se vivía en aquella época. O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el año 1521, en el momento del sitio, la Catedral de la Redonda no estaba todavía acabada, no estaba construida. Hay que tener en cuenta que Santiago estaba a punto de construirse. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hablas del sitio, hablas de la importancia de Logroño. No, efectivamente, Logroño tenía mucha importancia. Tenía mucha importancia porque, además de la importancia que se le quería dar a cada uno de los habitantes de la ciudad, tenía la importancia de que era frontera con el Reino de Navarra. La frontera estaba en el Puente de Piedra. Pero claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Logroño que tenía 2.500 familias. 2.500 familias. Pones cuatro, aunque la natalidad era más elevada de la que es ahora, pero pones 4.000 por familia y estamos hablando de 8.000 personas en el sitio de Logroño. Que fueran más de 8.000 porque luego vinieron las gentes de Pedro Vélez de Guevara, que venía de San Juan de Pie de Puerto. Y bueno, pues tampoco vinieron centenares, pero vinieron. Y luego, a medida que iban avanzando los franceses con André de Foix y las tropas francesas, a medida que iban avanzando, venían retrocediendo. Porque ya sabes que entraron en los arcos, entraron en Viana, entonces toda la gente que no quería, digamos, de alguna forma estar sometido a los franceses, pues venían entrando y entraban a Logroño. Que estaban las barreras de entrada, estaban en el Puente de Piedra. O sea, tenían que pasar por el Puente de Piedra y decir, y ahí se les autorizaba el paso, no se les autorizaba. Evidentemente, cuando los franceses estaban encima y aparecieron ya, y los vigías del Corvo y del Cantabria avisaron que ya los tenían encima, abrieron las puertas y que pasara todo el mundo lo que quisiera. Pero vamos, eso era Logroño en aquel momento, no era más. Eso era Logroño y también España en esa época, que ahora, claro, es que uno se imagina con todas las facilidades que tenemos tecnológicas, ahora mismo tú y yo con esta videollamada, un teléfono, internet, de redes sociales. Y antiguamente, bueno, pues esos recados podían tardar meses en llegar al destino. Hombre, hay una cosa que, vamos, llevas totalmente razón, ¿no? Pero fíjate, cuando Francisco I decide ayudar a las tropas francesas, o sea, cuando Francisco I manda a las tropas francesas a entrar en Navarra, las manda con la excusa de que va a defender al rey de Navarra, Enrique el Sangüesino. Entonces, entra para prestar ayuda a los comuneros, que son los que le han pedido ayuda. Los comuneros le piden ayuda a Francisco I, a ver si puede ayudarles. Y entonces entra para buscar ayuda, para pedir, te lo estoy contando muy mal, pero es que se juntan dos hechos históricos a la vez, y te lo quiero explicar con detenimiento, con detalle, para que encaje bien en la historia. Cuando Francisco I, oyendo esto que dices tú de que no había teléfonos en aquella época, cuando Francisco I envía a las tropas francesas a entrar en Navarra para ayudar a los comuneros, las tropas francesas tienen que pasar por Logroño. Francia, cuando viene, André de Foix, el de Asparrot, cuando viene, no quiere atacar Logroño, quiere pasar por Logroño, porque quiere llegar a Villalar, que es donde están los comuneros. Pero cuando él está pasando por San Juan de pie de Pog, cuando las tropas francesas pasan por San Juan, los comuneros ya han sido degollados en Villalar. Padilla, Bravo y Maldonado ya han caído degollados. Es decir, no había teléfonos, como dices tú, no había teléfonos, no se enteró. Él mandó a las tropas francesas para ayudar a los comuneros, cuando los comuneros ya habían sido degollados. Julio, también he visto, como amante de la gastronomía que eres, que tanto la gastronomía como el vino también le has dado su hueco en esta obra, en este libro, en cada sitio, lo que se comía, cuándo comía, en el que comía, qué preparaban, las sopas, los vinos, por supuesto. Sí, bueno, la gastronomía pincelada, porque es la gastronomía del siglo de oro, o sea, no había... Pero en los vinos sí, porque es que Logroño era vino. O sea, Logroño, dicho muy corto, era vino. O sea, en España se hablaba del vino de Logroño. El vino de Logroño, el vino que sobraba el Logroño después de cada cosechada, después de cada vetimía, el vino que sobraba lo tiraban. Estaba en pellejos, o sea, se veía vino del año. Y, Julio, una pregunta. Sí que es cierto que no... Aquí lo celebramos mucho, hay un acto principal, ese reparto del pan y el pez. Ese pez sí que es cierto que no ha tenido en tu libro un protagonismo. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que es que antes te decía que el sitio de Logroño fue importante, fue importante, fue importante por esto, porque no se dejó pasar a los franceses. Pero bueno, fue un sitio que duró 15 días. O sea, no estamos hablando de Sagunto, no estamos hablando de Numancia, estamos hablando de un sitio que dura 15 días. Pero no 15 días de batallas sangrientas, no. 15 días... De aguante y de estrategia, ¿no? De aguante y de estrategia, 15 días. Entonces, todo esto de que... Y se pasaba mucho hambre, ¿no? Hombre, se pasaba hambre relativa. O sea, tampoco que 15 días. Es casi un régimen de adelgazamiento que vamos a un... Creo que si tienes que tener 15 días que adelgazar. O sea, tampoco hay que volverse loco. Pero bueno, entonces, claro, esto de que salían por Logroño, o sea, que salían por la noche, bajaban... Salían para ir por el Puente de Piedra, bajaban, echaban las redes, cogían los peces, es bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Como que las mujeres defendieron Logroño, junto con los niños. Las mujeres y los niños se fueron de Logroño, porque Pedro Vélez de Guevara, lo primero que hizo fue mandar fuera a las mujeres y a los niños. Para que no corréis en peligro, objetivamente. Sí, pero parece que nos gusta siempre quedarnos con estas historias más románticas. Eso es lo que yo intento en el libro, ¿sabes? Intento, de alguna manera, mira, por ejemplo, vienen los franceses, entran, se posicionan en la orilla del río, sin cruzar el río. El río, el Ebro tiene tres torres, como todos sabemos. Tiene tres torres. La primera torre está con puertas de hierro y con candados cerradas. La segunda torre es levadiza. Es levadiza. Cuidado. Entonces, en la parte de arriba de la torre parece ser que cabían alrededor de 40 flecheros. Bien, hacen un primer ataque. Los franceses hacen un primer ataque queriendo, de alguna manera, cruzar por las torres. Inmediatamente se dan cuenta de que no podrán pasar y se van a pasar, siguen bajando por la margen izquierda del río hasta el vago de Barea. Y aquí es otro punto de que estamos hablando hasta el puerto de Barea. Oye, una de las puertas, una de las puertas de la muralla de Logroño es la puerta de Arventia. La puerta de Arventia es donde está el ayuntamiento viejo, para enterarnos. Esa es una de las puertas de la muralla. Una, la otra. San Francisco, la otra San Blas y la otra el Rebellín. Pero esa es la zona, la puerta de la muralla de esa zona. De ahí a Barea, fíjate lo que hay, porque el vado de Barea sigue estando en Barea y Barea sigue siendo Logroño. Y ahora cierras los ojos y ves desde ahí y dices, pues si es que estaban a 58 metros. Estaban a 58 metros. Si es que no estaban, claro, no estaban en Calahorra, Abinío, no. Estaban en la puerta. Estaban ahí. Estaban en la puerta. Ahí mismo. Entonces eso es lo que yo, de alguna manera, y lo más suavemente posible, me ha parecido ir, me ha parecido que había que ir desmitificando un poco y poniendo cada cosa en su sitio, lógicamente. Bueno, pues la ciudad lea Logroño 1521. Se lo recomendamos encarecidamente, de verdad, a todos los que nos estén viendo. Van a disfrutar, como les digo, van a pasarlo bien y van a aprender más sobre este hecho histórico. Julio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Así que vaya... Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Siempre agradecer a vosotros. Gracias. Un beso. Nos vamos. Bueno, no nos vamos, continuamos. Nos vamos ahí. Mira, hablaba Julio Armas de la importancia de que es que siempre se ha hecho vino. Bueno, hemos ido vino aquí en La Rioja y en todo este proceso estamos ahora mismo en uno, en el de la poda, también muy importante. Parece siempre que nos quedamos con las uvas en el momento de la recogida y la elaboración del vino. Bueno, pues la poda también es un momento muy importante. Nos hemos ido hasta el campo para ver cómo se realiza, para qué se realiza y cómo se hace sobre todo. Vean. Pues la poda de invierno, ¿no? Lo que se realiza sobre esta época, en invierno, pues para poder mantener la planta y hacer que los rendimientos sean óptimos. Bueno, está luego lo que se llama la escarda, que es la poda en verde y demás. Lo que se hace, pues normalmente, en junio. Ahora estamos en Finca Bares. Es una de las fincas bastante grandes. Tiene 280 hectáreas, de las cuales, pues 150, que son las en las que estamos, son de tempranillo. Bueno, pues nosotros tenemos... La viña está formada en doble cordón, ¿no? Y lo que se hace es ir renovando todos los años los pámpanos, las yemas nuevas. A ver, lo que se haría en este caso, sería cortar por aquí. Estos son dos armientos que han salido el año pasado. Se cortaría por aquí y luego se cortaría por aquí. Dejaríamos una yema ciega y dos yemas que serían fértiles de cara a octubre del año que viene, en las cuales tendríamos la uva de estas dos yemas. Esto se hace, pues para mantener un rendimiento de cara a la vendimia, óptimo, que no haya un exceso de rendimiento y también, pues para un mantenimiento de la propia planta, ¿no? Que entonces no se podría, casi, se ocuparían las calles, no habría, no se podrían pasar con tractores, no se podría mecanizar, tendríamos un exceso de rendimientos. El primer punto de calidad se hace, se puede poner en la poda, ¿no? Pues con lo que te he comentado, primero con el rendimiento, cuanto menos uva, pues normalmente, pues suele tener mejor rendimiento, es mejor calidad. En esta finca, bueno, pues estamos en una finca de un suelo que es arcilloso calcáreo, unos rendimientos de unos 5.000 kilos por hectárea, aproximadamente, y con una buena exposición solar. Entonces, bueno, pues ponemos todos los mecanismos, pues para que la calidad del agua, pues sea muy buena. Lo que se obra, bueno, pues lo que se hace es picarlo y se hace, se deja en el campo y es una enmienda orgánica, ¿no? Es como un abono cuando se va descomponiendo dentro de la tierra. El consejo regulador nos marca, pues el número de yemas que tiene que tener cada cepa, según la variedad y... según la variedad, principalmente. Tempranillo tiene que tener, pues, 12 yemas. Son 6 pulgares con 2 yemas cada uno. Aquí tenemos una cepa con 6 pulgares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los cuales tienen, pues, 2 yemas cada pulgar. 6 por 2, 12, son las 12 yemas que nos marca el consejo regulador para esta variedad en la tempranilla. En los cortes grandes lo que se echa es un sellante para que no entre las enfermedades de madera. De esta forma, pues, no entran por el corte que se le ha hecho, no, la herida que se le ha hecho a la cepa. Sí, bueno, le pueden entrar enfermedades típicas de madera, o sea, que seca la planta entera. Ahora están tipificadas, me parece, que 11 tipos de enfermedades. Es una de las enfermedades en la cepa de las que están creciendo, que cada vez es un poco más preocupante. Antes solo estaban tipificadas, me parece, nada más 3, y ahora ya está 11 tipos. Nada, pues entonces en abril empezaría a brotar, ¿no? Y ya empezaríamos, bueno, pues con todo lo que son todos los tratamientos y todo el cuidado de un ciclo normal. A mí me ha tocado también hacer algún reportaje de poda y la verdad es que es muy chulo, verlo, entenderlo, y muchísimas gracias a Bodegas Altanza por habernos explicado tan bien este proceso de la poda. Continuamos, nos vamos con nuestra sección Adóptame, ¿a quién vamos a conocer hoy? Bueno, pues a Parrioja nos trae a Niebla, una perrita de 4 años, bueno, de tamaño ya bastante considerable, pero ya nos recomienda, Carmen Faulín, que no nos dejemos engañar por las apariencias, que además es un perro grande, pero que se comporta, es un perro muy tranquilo, es amante de los niños y que, pues como otros muchos, está buscando un hogar. Vea. Hoy os vamos a presentar a Niebla. Como veis es una mastina, es muy bonita, es preciosa, es un amor de animal y ¿de dónde recogimos a Niebla? Pues la sacamos del centro de acogida municipal. Always you're mine, forever you're mine, reality. Estos animales grandes son más difíciles de adoptar y ocupan además muchos espacios, ocupan jaulas enteras, con lo cual, si el centro de acogida se sobresatura, son los primeros candidatos para el sacrificio, con lo cual intentamos agilizar estos animales grandes que luego van a nuestro refugio y bueno, también nos cuesta un poco más que se adopten. Un animal como este no hace falta tener una finca o un gran jardín, si lo tienes mejor, como para todos, pero son animales muy tranquilos, que tampoco es que necesiten igual una vida mucho más activa que un perro más pequeño, o sea que es algo a tener en cuenta y de hecho mucha gente que los tiene en casa, pues no hay ningún problema, con tal de que tengamos un tiempo de poderlos sacar al monte o poderlos, o bueno, como a todos, pasear lo más posible. pero son animales que duermen mucho, que están en casa, son animales muy bonitos, esta en concreto es una perra que se lleva bien con otros perros, que se lleva bien con las personas, no tiene ningún miedo, es muy sociable y una cosa muy importante es que le encantan los niños. Entonces yo creo que Niebla podría ser una candidata perfecta para una familia con niños, es para estar en un hogar, es una compañía, es un amor, es el perro de la familia. Entonces, es muy recomendable. ¿Qué edad tiene? Pues tiene cerca de cuatro años, calculamos, cuando se recogen tampoco podemos saber seguro la edad que tiene, se calcula un poquito por los dientes, pero también depende mucho de la vida que han tenido, que puede aparentar más por sus dientecitos y tal, pero tener menos, simplemente por eso, por ese desgaste que han podido tener. Y ya veis que tiene una cara preciosa, que le encanta que la mimen, ¿verdad? Y es un amor de animal, yo la recomiendo mucho, yo espero que alguien se anime, que alguien la adopte y que piensen que estos perros grandes son como los demás, ocupan un poquito más espacio, pero cuando tienen este carácter y se adaptan tan fácilmente a todo, pues yo creo que adoptar a Niebla, aunque sea un poquito más grande, también tiene la ventaja de que es un animal que es muy bonito. Los mastines son más bien tranquilos, entonces tampoco necesitan, les gusta salir a la naturaleza como a todos los perros, pero no porque necesite una vida muy activa y correr y no, todo lo contrario, tenemos un animal muy tranquilo que en nuestra vida normal se puede adaptar perfectamente y sin muchísimas exigencias de nada. Es una perrita que no requiere nada más. Sí que hay que pensar, son más grandes, igual para que la pasee un niño es obvio que tiene muchísima fuerza, eso es cierto que no podría si es un niño más pequeño, son cosas que siempre hay que tener en cuenta, pero por lo demás, pues no hay ningún problema con Niebla, es un amor de perra. Nosotros estamos deseando que encuentre una familia, ahora en invierno, quieras que no, pues siempre da más pena que puedan estar en una casa y aunque en el refugio la verdad que están felices, que salen continuamente, que hay 800 padrinos que los pasean, todos los días del año está siempre abierto el refugio, entonces allá, pues la verdad que están a gusto y están felices, pero bueno, quizás todos quieren esa familia para ellos solos, esos mismos, principalmente lo que necesita un perro al final es el contacto humano, contacto humano pues todo el día. Nosotros tenemos la sede en el centro de Logroño, tenemos horario de tienda, estamos en Doctorio Escatro Viejo 3, o sea que cualquiera se pase, si quiere adoptar a Niebla, informarse y en horario de tienda de lunes a viernes, mañana y tarde y los sábados por la mañana. También pueden llamarnos a un móvil 679-064646 y nuestro teléfono fijo 941-2335-00. Bueno, pues si os habéis enamorado de esta preciosa perra de Niebla, ya lo sabéis, os ponéis en contacto con la Parrioja, perdón, que seguimos, queremos seguir recibiendo las buenas noticias que nos llegan del apadrinamiento y de la adopción de estos perros que estamos aquí mostrando en La Rioja Directo. Nos vamos a publicidad, no se vayan porque llega una fecha muy señalada, San Blas, ¿y qué se cocina en San Blas? Pues ya lo sabrán, pero luego se lo digo después de la publicidad. de la publicidad, pues ya lo sabrán,